Te enseñaré a usar el gran poder de la imaginación a través de un testimonio que nos cuenta Joseph Morphy en el libro El gran poder de la mente subconsciente. En mi opinión, este es el testimonio más grande que he escuchado en toda mi vida. El Dr. Lotham von Fleck-Smith, miembro de la Rocket Society, presentó un informe. Damos a continuación un resumen con los pormenores de la evasión de un campo de concentración ruso de prisioneros. El Dr. von Fleck nos dice esto. Era prisionero de guerra en una de las minas de carbón rusas y vi cómo murieron a mi alrededor muchos hombres. Estábamos custodiados por guardias brutales, oficiales arrogantes y comisarios que pensaban y actuaban con mucha rapidez. Después de un chequeo médico, a cada prisionero se le imponía una tarea diaria y cierta cantidad de carbón. Mi cuota era de 300 libras diarias. En caso de que alguno no pudiese cumplir con el cumplo impuesto, la ración de alimentos era disminuida y esto sucedía tan a menudo que al poco tiempo el individuo reposaba en el cementerio. Empecé a concentrarme en la forma de escapar. Sabía que mi mente subconsciente hallaría la manera. Mi hogar en Alemania había sido destruido, todos los miembros de mi familia habían muerto y mis amigos y socios habían sido aniquilados en la guerra o estaban en campos de concentración. Le dije a mi subconsciente, quiero ir a Los Ángeles y tú vas a buscarme la forma. Entonces visualicé los ángeles, vi varios paisajes y pasé por las avenidas. Vi los edificios que yo podía recordar. Por las mañanas y por las noches me veía caminando por Wiltshire Boulevard con una muchacha norteamericana que había conocido en Berlín antes de la guerra. Ella ahora es mi esposa. En mi imaginación visité tiendas, viajé en bus, comí en restaurantes. Cada noche recalcaba especialmente la conducción imaginaria de un automóvil americano por todas las avenidas que recordaba de Los Ángeles. Lo hacía tan vívida y tan real como podía. Llegaron a ser tan reales como los árboles que rodean el campo de prisioneros. Todas las mañanas el jefe de la guardia contaba a los prisioneros mientras hacíamos la fila. Decía 1, 2, 3 y así, hasta llegar a 70, que ese era mi número. Di un paso hacia un lado y ese día, mientras hacía el conteo, el guardia fue llamado por unos minutos y luego regresó, empezando a contar de nuevo diciendo 70 y respondió el hombre que me seguía. Cuando el grupo regresó por la tarde, el número de personas era el mismo y no fue descubierta mi evasión sino hasta mucho tiempo después. Caminé fuera del campo de prisioneros sin ser visto. Anduve 24 horas. Descansé en una torre abandonada. Sobreviví pescando y matando algunos animales salvajes. Luego hallé un paso de trenes que transportaba carbón hacia Polonia. Viajé en ellos durante la noche. Me escondía durante el día, hasta que finalmente llegué a Polonia. Luego allí, ayudado por algunos amigos, pasé a Lucerna en Suiza. Una tarde en el Palace Hotel de Lucerna, hice amistad con un matrimonio americano. Me invitaron a su casa de Santa Mónica, en California. Acepté y cuando llegué a Los Ángeles, me asombré, pues el chofer me condujo por Wiltshire Boulevard y otras avenidas que yo ya había imaginado. Me pareció que ya había estado haciendo ese recorrido en Los Ángeles. Había logrado mi objetivo. Jamás he dejado de valorar el asombroso poder del subconsciente. Realmente nada sabemos de él. Tiene infinitos caminos todavía desconocidos. Este hombre pudo escapar de un campo de concentración ruso, de un gulag, en Siberia, y pudo llegar hasta Los Ángeles. Su travesía parece casi imposible, pero todo lo que él hacía era imaginar durante cinco minutos antes y después de despertarse. Antes de ir a dormir y cinco minutos después de despertarse.